hola hola cómo están como ahora bienvenidas a mi canal el día de hoy les voy a estar mostrando unas compras que realicé para la quincena de este último mes de julio es para darles ideas de lo que ustedes pueden comprar y pues vamos a estar checando precios y más o menos algunas ideas que yo les pueda dar vamos a comenzar con lo básico pero antes que nada quiero hacerles el comentario que cuando yo traigo ya mis productos a casa utilizo este sanitizante para limpiar mis productos vamos a comenzar les voy a estar mostrando este paquete de jugos que compré de Jume y pues la verdad es que me gusta estar como checando cuáles son las promociones que sacan y en esta ocasión sacaron estos popotes ecológicos de acero que la verdad está súper bien porque pues así puedes ir haciendo tu colección y además lo que me gustó bastante es que tiene también el cepillito para que tú laves los popotes entonces ya eso es como un plus así es que espero tengan suerte de encontrar esta promoción estas galletitas se las quiero recomendar muchísimo porque para la hora del café o cuando tienes antojo de algo dulce la verdad es que te caen súper súper bien y además por 36 pesos la verdad valen la pena de este lado también traje un pan bimbo blanco porque bueno ese es indispensable para sándwiches y todas esas cosas chicas también traje cereal estaba de oferta entonces aproveché para traerlo porque de repente a los niños pues les da hambre y les doy un poco o sea no es como que sea para la cena este cereal es para mí me gusta mucho ponerle con plátano y todo sobre todo para la cena y ya no sé no como que tan pesado para los niños traigo estos paquetes de galletas es uno de arco iris y uno de chocis traen cinco paquetitos únicamente porque no crean que les doy diario se hace cuenta que nada más es como una por día y se las reparto súper bien las indispensables y básicas marías que estás pues ahí están como para el café para la leche o para hacer algún pie la verdad que sacan de apuros estas sopas no quiero que me regañen no son de siempre solamente las traigo por sacapuros porque de repente igual puede tardar un poquito la comida o algo así no sé se las doy y no la repartimos pero no es como que una comida estos bombitos de gameza se lo súper recomiendo costaron 10 pesos y es con esta pues acompañar tus sopas cremas y les da un sabor súper rico para completar la gama de jugos me traje este de manzana de florida 7 súper económico sale como en 13 o 15 pesos traigo dos purés únicamente porque creo que tenía dos aquí en casa entonces con dos larmo bien para la quincena este arroz se los quiero recomendar muchísimo en especial esta marca porque no se pega además es un arroz súper grande y es de muy buena marca se los recomiendo entrando de nuevo al tema de la promoción pues encontré esta cajita de north de caldo de pollo trae este frasco de vidrio que bueno para nosotros es súper buena idea tener uno porque nos sirve bastante yo creo que te lo dan aquí por si tú quieres vaciar tu bolsita de caldo de pollo pero pues también puedes usarlo para otra cosa la verdad es que yo ya tengo uno especial que lo compré de north suiza entonces este me agradó para guardar alguna otra cosita y pues viene este caldo de pollo que es casi un kilo y dentro del frasco viene una cajita con seis cubitos de caldo de pollo se los súper recomiendo está muy rico porque ya viene pues la sal con el ajo y además el envase está coquetón es de cristal y chicas ustedes ya me siguen en mi instagram espero que ya lo hagan si no se lo voy a dejar por aquí les he platicado de esta marca en especial que es el huevo allende me gusta mucho comprarla porque tiene un tamaño mucho más grande y tiene más contenido que el resto de los huevos hablando de marcas libres quiero recomendarles esta azúcar estándar tiene el gran un poco grande es lo único que me gusta pero por dos kilos y en 50 pesos la verdad es que se me hace un precio justo y este es la marca ya saben de ahorrera o de walmart esta marca de aceite que es canoil quiero recomendárselas mucho porque pues dentro del rango de los aceites es de los mejores y tiene buen precio miren pues yo me traje también aproveché para tener mi pan integral es tamaño mediano pero pues para mí está súper bien entonces a la despensa yo traigo este mole es el tamaño pequeño pero realmente me gusta como estarlo surtiendo cada que lo necesito y no como que si compro el vaso que es más grande voy a utilizar la mitad pero luego la otra mitad me queda en el refri y se me hace feita entonces mejor me traigo esta chiquita por 20 pesos carnation leschera indispensables para el postre y aquí pues traje estas zanahorias en escabeche trae adentro también chilito está súper bien una pequeña latita de chipotles también porque se ofrece no está de más tenerla el básico de las mañanas chicas el café el café clásico me traigo este tamaño grande porque pues aquí somos súper cafeteras las tres en casa entonces pues esto sale en 89 pesos y me anda rindiendo más o menos un mes esta salsa de soya en marca Pekín es muy buena me la traigo por si hago rosito blanco o de repente me viento un chuepsuí o algo así de comida japonesa ahí la tengo y hay este este si fue algo como no necesario pero si me quería dar ese lujito en verdad esta harina está súper rica me recuerda mucho mi niñez yo la que compro normalmente es esta de gameza esta anda saliendo en unos 27 28 pesos más o menos pero como tenía un poquito dije ay no de verdad me quiero llevar esta si salió en 58 pesos y bueno aquí en el área de verdura encontré este brócoli que ya viene listo para usar si ustedes ven el precio la verdad es que vale muchísimo la pena ya viene listo para cocinar es casi medio kilo y la verdad te lo recomiendo tenerlo ahí para alguna comida o algo lo sacas y ya está listo para usar chicas y yo no sé si a ustedes les pase pero yo tengo niños quesadilla aquí en mi casa entonces es bien indispensable tener siempre queso rallado aquí en casa compro este que es queso lavillita asadero y la verdad está muy rico se los recomiendo mucho es casi tres cuartos y bien seguimos con las promociones en esta ocasión encontré dos botes de yogur lala de un litro por 52 pesos este tipo de ofertas me gustan estas salchichas de la marca alpino la verdad es que cumplen muy bien su función vamos a traerlas no sé para hacer algún hot dog o algún botanita o algo así es un kilo y se los recomiendo mucho para el pequeño de la casa compré estos danoninos vienen seis paquetitos y él los pone a congelar porque si les gusta le pueden poner un palito y listo este tipo de lechuga me gusta muchísimo traerla porque es muy buena para las ensaladas para los sandwiches, lunches y todas esas cosas además te duran muchísimo tiempo en el refrigerador bueno chicas estamos llegando al momento de las carnes frías como pueden ver aquí traje un platito de barritas de surimi nada caro en 31.88 y pues esto me sirve para una ensaladita me gusta traer bisteces de res para las milanesas traigo trozos de pollito para hacer en caldito o en mole o algo así me gusta como que tener opciones para cocinar en la semana y pasamos al pasillo de la limpieza y quiero recomendarles esta fibra es buenísima la verdad es que a mí me da bastante batalla y eso que usamos cloro para lavar trastes y todo entonces es muy buena me dura aproximadamente un mes y pues creo que cuesta lo que vale porque si lo aprovechas este chicas es de mis productos favoritos siempre los he recomendado de nuevo en mi instagram y les recomiendo mucho este para su baño de verdad lo deja limpio y por lo que cuesta en realidad hace súper bien su función así es que si no lo has probado te invito a que lo pruebes y en esos tiempos de tanta desinfección me gusta traer artículos que desinfecten y yo creo que el pinol es el preferido para muchas probé este nuevo ajax mascota se lo recomiendo huele súper rico y continuamos con la desinfección este no puede faltar el cloralex perfecto oigan este mister musculo me gusta traerlo porque yo lo baseo en un atomizador que tengo entonces ya no tengo que estar gastando cada vez en un envase nuevo este jabón líquido es repuesto de la marca Blumen huele muy rico y me gusta traer este paquete porque pues pueden ver que es un poquitito más de un litro y puedes estarlo llenando en tus botellitas entonces es súper práctico este jaboncito le tengo mucho cariño porque es multiusos y aparte huele súper rico se lo recomiendo mucho hace mucha espuma, blanquea súper súper bien para la ropa traigo este que la verdad es también de mis artículos favoritos tiene bicarbonato te limpia súper bien la ropa y para lo que vale realmente vale muchísimo la pena son casi 5 litros este suavizante es de mis favoritos ya que deja la ropa oliendo súper rico si tienes secadora te la recomiendo si secas al sol también en verdad tu ropa va a quedar suavecita parece promoción pero es que siempre la he utilizado además puedes ponerle un en atomizador y rociar tu ropa y huele riquísimo esta crema corporal es la segunda vez que la compro y pues es un producto que también les quiero recomendar porque te deja la piel oliendo súper rico es fresca no se siente grasosa yo he probado esta que es con chanacar y otra que es desastresante algo así como que con aguacate y también estas son las dos que he utilizado y son las dos que les recomiendo esta pasta pues es seco no pan trae dos en un empaque de uno y sale bien sale buena me gusta llevarla casi siempre es una para mi baño y una para el baño de las niñas este champú es la primera vez que lo compro que lo estoy probando pero como les digo que ya tengo tiempo con este vídeo ya lo utilicé y si tengo aproximadamente unos 15 días ya si pueden ver que es natural trae las ramitas de romero y si me está funcionando la verdad es que si se me ha dejado de caer tanto el cabello este descubrimiento lo hizo mi esposo me trajo una vez un paquetito de uno y ahora que fui y encontré los dos por 95 es una buena opción huele súper rico bien recomendado y pues así llegamos al final del vídeo así es como yo más o menos organizo mi gasto quincenal lo que compro para que me rinda toda la quincena mis compras las hago en walmart y te invito a que te suscribas a este canal y me sigas en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!